Que tuvim netzarim besorá a geulá según matitillajo Mateo capítulo 19 versículos del 16 al 26 ¿Y he aquí? Acercándose un yehudí le dijo Ribi, ¿cuál sería la mejor mitzvá que yo pudiera hacer para que tenga derecho a la vida eterna? Entonces, Yahshua le explicó ¿Por qué me preguntas por la mejor mitzvá? A Shem, que es bueno, dio los mandamientos Y si quieres realmente entrar en el mundo por venir, debes de guardarlos apropiadamente Le dice, ¿cuál es? Y Yahshua le explicó Los relacionados con el asesinato, el adulterio, el hurto, el falso testimonio El que dice, honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Le dice el joven yehudí Todas estas cosas Las he practicado ¿Hay algo más que me falte? Yahshua le explicó Si en verdad Has tomado esto seriamente Y quieres venir a ser un sadic Ve Y vende tus posesiones Y reparte a los pobres Y tendrás un galardón grande Reservado para ti en los cielos Y ven Y bebe del polvo de mis pies Pero cuando el joven oyó la explicación Le dio sus espaldas A Yahshua Y se retiró de allí Con su alma traspasada por el dolor Porque él formaba parte De las familias aristócratas Y con muchas posesiones Entonces Yahshua explicó a su tal Midín De cierto os digo Que difícilmente Entrará un rico en el mundo por venir Otra vez os digo Es más fácil pasar a un camello cargado Con ropas Por la puerta de la aguja Que hacer entrar a un rico en el mundo por venir Y oyéndolo Los tal Midín quedaron asombrados en gran manera Diciendo ¿Quién entonces podrá entrar en la edad futura? Y mirándoles sus almas Yahshua les dijo Con las fuerzas que vienen de los hombres Es imposible Pero con la ayuda que viene de Loa Todas las cosas Son posibles Sonidos 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 Sonidos